Ninguno de sus problemas le arrebata la belleza no son los mejores días del año para Shakira. Las autoridades fiscales españolas la han señalado por presunta evasión fiscal, aunque ella se ha asumido como un chivo expiatorio. A pesar de las dificultades la colombiana no ha perdido el buen ánimo, aunque su look luce relajado. Al menos así fue captada en España por los indiscretos paparazzi. The Grosby Group, Shak, fue captada en unos sensuales shorts de mezclilla mientras abordaba su camioneta. The Grosby Group la tantante de 41 años lució sus piernas en la prenda que estaba rasgada y tenis color neón. No han sido meses sencillos para la mamá de Milan y Sasa, pues a todos sus problemas legales y de salud se unieron rumores de que las cosas no andan bien entre ella y su pareja Gerard Piqué. Y sus piernas de infarto en un flameante leotardo rojo. ¡Suscríbete al canal!